Bueno, hemos escuchado conceptos muy importantes en la introducción de este evento. Por un lado hemos oído planes a todos seguros, que ya todos lo hemos escuchado. Hemos oído de emprendedurismo. Y cuando estos dos conceptos se vinculan, y hablamos de la generación, hace poco tuve yo la oportunidad de ver un sondeo de opinión. Y fíjense que un 51% de los salvadoreños y salvadoreñas hablaban de que ellos aspiran a tener su propio negocio, su propio emprendimiento. Ahí hablan de cuenta propicia. Nuestra propicia es aquel que trabaja a través de un emprendedurismo. Generar un emprendimiento de oportunidad y no un emprendimiento de necesidad. El emprendimiento de necesidad para ponerlo en bolsa salvadoreña la rebusca. A ver, ¿qué puedo lograr? Él la rebusca. Pero nosotros ahora queremos, y en eso estamos trabajando, queremos generar condiciones que permitan aprovechar todas las capacidades que tenemos aquí. La voluntad, la capacidad, el buen deseo de salir adelante. Eso es fundamental. Eso es algo que tenemos que potenciarlo y tenemos que apoyarlo. Dentro de poco vamos a continuar con la puesta en práctica de la escuela de generación. El nombre es largo. Solo aprenderse lo llega en reto. La escuela de formación de capacidades para el desarrollo humano. O escuela de capacidades. Si lo hablamos ahora, abreviar. Escuela de capacidades. ¿Y qué vamos a buscar con eso? Vamos a buscar lo que ahora estamos haciendo en este curso. Generar capacidades. Generar un capital semilla a través de los insumos, a través de los instrumentos necesarios para poder trabajar. Sabemos nosotros que el trabajo dignifica a la persona. Permite su inserción en la vida productiva del país. Pero no solo eso. El trabajo nos da autoestima. Nos permite a nosotros tener la capacidad a través de ese trabajo honrado de poder salir adelante en todas las vicisitudes que se nos presenten en esta vida. Así es que para nosotros estos proyectos son muy importantes. Los proyectos de emprendedurismo son fundamentales. Y estamos buscando a todos los cooperantes, a todas las instituciones con las que hemos trabajado, que queremos seguir adelante. Porque vienen, estamos convencidos que vienen tiempos mejores. Y esos tiempos mejores van a venir porque entre todos los estamos construyendo. Entre todos y todas. Porque este esfuerzo es conjunto. Tampoco llamaré de Tusa. Sino que es un fuego que se va a mantener ardiendo eterno. Del trabajo, de la inclusión, de salir adelante. De poner todos y todos nuestros mejores esfuerzos para construir un mejor municipio, un mejor departamento, un mejor país. Sin duda alguna estos esfuerzos suman, multiplican. Y eso es muy importante. Así que nos plaza enormemente poder participar en este acto. Siempre podrán contar con las instituciones aquí representadas. Porque estos productos son más importantes que las obras hechas de ladrillo, hechas de acero o hechas de afán. Yo siempre he insistido mucho que los proyectos de desarrollo productivo deben ocupar un lugar prioritario. Gracias por ver el video. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.